Se llama este canto Cuanto le da la gloria y la honra, Señor Y bueno, Señor, te doy la gloria y la honra Porque Tú mereces toda la alabanza y toda la adoración, Señor Merecedor de alabanza Aquel que vino a salvarte Merecedor de alabanza Que siendo yo un pecador No escatimos un lunae Para morir en la cruz Merecedor de alabanza Por los siglos, mi Jesús El día que no le alabo Mi alma se me entristece Pues donde no hay alabanza Dios no puede estar presente Un sacrificio tan grande No puede pasar por alto Mil veces le digo santo Aunque digan que estoy loco Quiero levantar sus manos y decirle, Señor, te amo Merecedor de alabanza Merecedor de alabanza Por los siglos, mi Jesús El día que no le alabo Mi alma se me entristece Mi alma se me entristece Mi alma se me entristece Pues donde no hay alabanza Dios no puede estar presente Dios no puede estar presente Un sacrificio tan grande Un sacrificio tan grande No puede pasar por alto Mil veces le digo santo Mil veces le digo santo Aunque digan que estoy loco El día que no le alabo Mi alma se me entristece Pues donde no hay alabanza Dios no puede estar presente Un sacrificio tan grande No puede pasar por alto Mil veces le digo santo Aunque digan que estoy loco Aunque digan que estoy loco El día que no le alabo Mi alma se me entristece Pues donde no hay alabanza Dios no puede estar presente Un sacrificio tan grande No puede pasar por alto Mil veces le digo santo Aunque digan que estoy loco Santo 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 Aleluya Maravilloso Señor Dele fuerte un aplauso Señor Porque merece Toda la gloria Y merece Toda la honra